Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Hoy les voy a preparar una carnita de puerco bien buena. Acompáñenme porque ya acá tengo una ollita con agua. Aquí tengo esta ollita con agua y ya está hirviendo. Aquí le voy a poner a cocer seis piezas de espinazo. Ya está bien lavadito, bien fresquecito. Un pedazo de cebolla, un ajo y dos pimientas gordas. Y aquí lo voy a dejar que hierva. Ya cuando esté suavecito, pues ya le pongo la sal. Para que se cueza más pronto. La carne ya aquí la tengo bien cocidita. Todavía está aquí hasta vaporizando porque la acabo de quitar. Aquí ya puse esta cazuela con... Bueno, aquí puse esta cazuela solita porque todavía no le pongo nada. Ya le voy a poner manteca. Es que ya me acostumbré a decir que ya aquí la tengo con aceite o con manteca. Pero ya aquí se la voy poniendo para que se vaya reditiendo y se vaya calentando. Yo aquí voy a hacer espacio porque ocupo todo esto bien asadito. Un chilito perón bien fresquecito, bien bonito. Aquí estos cuatro chilitos serranos y aquí unos jitomates. Aquí el ajito que no falta y unas telitas de cebolla. La lombra está bien ardiendo bien bonito. Ahorita todo esto pronto va a estar. Quiero un guisado bien sabroso. Y aquí voy a ir sacando estos pedazos de carne porque la manteca ya casi está. Y ve aquí que se vaya escurriendo un poquito que no vaya a brincar mucho. Y está bien bonita. Ya está bien cocida pero estas piecitas quedaron bien bonitas, bien enteritas. Esta manteca ya está y aquí le voy a ir poniendo estas piezas de carne. Aquí que doran un poquito. Aquí van a dorar un poquito para que queden más buenas. Bueno y ya esto ya aquí va estando. Ahorita ya lo voy a ir moliendo aquí poco a poco. Conforme lo vaya sacando del comado. Bueno lo que la carne está dorando yo voy a ir aquí moliendo cebolla, ajo. Y hasta los chilitos le voy a ir poniendo. Aquí voy a ir aventajando todo junto. Todavía los jitomates les falta un poquito pero ya le voy a ir aquí empezando. Aquí voy a ir moliendo por partes. Voy a moler primero todo esto y después el jitomate. Porque miren el moncajete ya está aquí reventado. Pues se le sale el juguito y aquí ya le estuve moliendo en estos días. Y creo que ya este moncajete ya no nos quiere acompañar porque ya está reventado. Aquí hasta le estoy acá apachurrando por donde no está la reventada. Para que no nos vayamos a quedar con el moncajete y todo partido. Que se quiebre bien. Bueno ya si se nos quebra bien pues hay que moler aquí en el metate. Esto ya aquí está listo. Hoy no lo ocupo muy molido. Ay así se va. Cuando lo ocupo bien molido pues aquí le doy más a la mano. Pero ahora así quebradito. Con su chilito pero este le da un sabor a esta comida. Bien buena. Y aquí sin semillas porque no me gusta casi dejarle las semillas. Porque queda muy con muchas semillas. Así que quede más limpiecito. Se ve hasta más lisito. Ahora aquí le voy a ir poniendo de aji y tomate porque luego aquí se le sale todo el juguito. Porque la reventada pues está desde acá adentro y sale acá afuera por la patita del moncajete. Hay unos moncajetes muy buenos que duran mucho pero este creo que no quiere durar tanto. Le voy a ir poniendo de unos dos jitomates nada más y ya ahorita voy a vaciar esto en una cazuelita para seguir moliendo los que me faltan. La carne ya aquí va quedando bien doradita. Y aquí la estoy volteando y aquí va dorando parejita. Pero aquí va poco a poco. Ya casi está. Casi terminando de moler esto y ya se lo voy poniendo. Aquí lo voy a ir vaciando para que me quede el espacio que quede aquí un poquito más libre para moler los jitomates que me faltan. Y le voy a dar otra pasadita nada más casi a los topos de los jitomates que son los que quedan un poquito más duritos. Esto ya está doradito y ya bueno para irle poniendo la salsita. Voy a empezar con la que tengo aquí en la cazuela. Está fuertecito ahorita que estás soltando el vaporcito ya con la salsita. Y aquí va oliendo a bueno. Está fuertecito esto. Aquí le voy a terminar de poner ya toda la salsa. La que me quedo también aquí en el mocajete. Como la que le había puesto primero ya estaba hirviendo pues ya. Aquí se la pongo. Así que quede bien limpiecito. No hay que desperdiciar porque todo está muy caro. Mejor aprovechar todo. Aquí le voy a poner poquito caldito donde se coció la carne. Como todavía va a hervir aquí. Para que agarre el sabor todavía más bueno. Esta cazuela la voy a hacer un ladito porque aquí ocupo espacio para esta otra. Aquí me voy a freír unos frijolitos para acompañar esta comidita. Y como me sobró mantequita de la que le puse a la cazuela es que le había puesto mucha y saqué poquita. Pero esta la voy a aprovechar aquí. Aquí me voy a hacer unos frijolitos. Esta no era la que estaba ocupando. Con esta le voy a sacar aquí unos huesitos que hasta se fueron aquí. Porque queden bien buenos estos frijolitos. Así como los hacía mi ama con su mantequita. Cuando se las sacaba igual así a una carnita de puerco que hacía. Quedan bien buenos, bien sabrositos. Estos unos chilitos le voy a poner. Y aquí tengo estos cuatro chilitos de árbol. Ahorita que se caliente la manteca pues se los voy a poner. Mientras yo voy a ir acá acomodando la masa para las tortillas. Voy allá a traerla. Ahí la manteca ya huele bien buena ya está. Y aquí le voy a poner estos chilitos. Que queden doraditos. Para que estos frijolitos todavía queden más buenos. Ahí huele a buenos. Ya le pongo aquí los frijolitos. Con la misma cuchara. Ahorita voy a ocuparlos todos. Si no los fuera a ocupar todos pues se me echarían a perder. Pero con esta misma. Ahí que hierva un poquito y ya ahorita le pongo más. Siempre los pongo así porque me saben más buenos. Ya hasta aquí acomode mi masa porque aquí me voy a poner a hacerme unas tortillitas. Y aquí la acomode que quede buena de agua y que no quede muy seca. Ahora sí me quedó quebradita. Aquí le voy a apachurrar más a la mano. Me quedo todavía con unos pedacitos del nistamar. Pero aquí con una pasadita ya se acomoda. Los frijoles ya aquí están hirviendo. Ya casi están. Y yo ya tengo mi altitud de tortillas. Ya aquí casi termino. Aquí estoy cociendo todavía unas cuantas. Pero ahorita en un ratito más ya. Está todo listo ya para servir. Aquí vamos poco a poco. Me gustaría que está un poquito caloroso. Pero aquí está porque está medio nubladito. Pero así un airecito un poquito fresco. Esto ya está bien bueno, bien calientito. Y aquí me voy a servir. Y aquí me voy a servir una buena pieza de esta carne. Aquí con su caldito, su chilito. Que quebradito, pero está bueno. Y aquí lo voy a acompañar con estos frijolitos que ya tengo aquí listos. Hasta un chilito me voy a poner. Ay miren, se ve bien bueno y luego ya tengo alta hambre. Pues yo ya me senté aquí. Ya me apersoné aquí en la esquinita de la chimenea. Es que aquí me gusta porque aquí como bien a gusto. Aquí me acomodo muy bien. Pero antes de que sea un frijolito, pues ya voy a comer. Voy a probar esta carnita. Bueno, esta comida yo la preparé con un espinazo de puerco. Pero la podemos preparar con una costillita. Ay miren, es que ya se me está haciendo agua la boca. Mmm, está pero bien buena. Y luego este chilito que le puse a los frijoles le da un sabor. Todavía más bueno, más sabroso. Bueno, pues yo espero que les haya gustado este ingitomatado de puerco. Queda muy bueno, muy sabroso. Así con estos frijolitos que le puse. Así con la mantequita que los hice. Pues quedaron bien buenos y los chilitos. Pero también los podemos acompañar con un arrocito. Es ya nuestro gusto. Con lo que queramos acompañar. Pues yo espero les guste, lo preparen. Muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonito el día.